Una noche sin pensar, para tomar y pe... Ustedes saben qué es la microverdad, la verdad yo nada más ubico la macrochisme, pero Michel Domit nos va a decir de qué se trata, y yo les voy a hablar del macrochisme. Esto quiere decir que una vez que ustedes llegan al poder... La verdad os hará libres, dijo Jesucristo. ¿Qué tan verdadera es tu vida? ¿Qué tan verdadera es tu verdad? Tuve una época de mi vida en la que, sin darme cuenta, caí en la infidelidad. Y al principio parecía algo común, mucha gente era infiel. Y sin darme cuenta, me refugié en algo que no estaba siendo coherente ni congruente con mis principios. Pero sí me divertía. La verdad sí me la pasaba bien. Y llegaba a casa más feliz. Y por un momento pensé que era un camino válido. Hasta que me di cuenta que no. Que como cualquier tentación, empieza por tentarte por el placer a corto plazo. Y termina por destruir tus objetivos, tus planes y tu felicidad a largo plazo. Sin darme cuenta, caí en la mentira. En el pasado, a decir muchas mentiras. Sin darme cuenta, caí en la infidelidad. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave fue que caí en mi propia infidelidad. Conmigo mismo. Con mis principios. Con mi honestidad. Con mi congruencia. Con mi integridad. Y eso no lo puedes perder por nada. Nunca. Jamás. Y fue horrible. Fue horrible porque traicioné a gente que me amaba. Fue horrible. Porque dependía de la mentira. Para ser una realidad que no existía más que en mi mente. Una realidad que no era mi realidad. Y la vida se encargó. Y Dios se encargó. De darme una lección de claridad. Y de colocarme en un camino de integridad, de coherencia, de fidelidad. Hacia a mí mismo. Hacia mis principios. Hoy en día disfruto tanto de la fidelidad. Tanto. De la fidelidad no nada más hacia afuera. No nada más a la gente que me ama. De la fidelidad. De la fidelidad. A mis compañeros. A mi equipo de trabajo. A mi familia. A mis amigos. A mis seres queridos. Y a toda la humanidad. De mi fidelidad a la naturaleza. A esta naturaleza maravillosa. Al respeto por ella. Y aquí es donde viene la verdad de la verdad. La micro verdad. ¿Qué tan verdadera eres tú? ¿Qué tan verdadero eres tú? ¿Qué tantas mentiras dices a lo largo del día? ¿O qué tantas mentiritas piadosas dices a lo largo del día? ¿Qué tan auténtica, tan auténtico eres tú misma, tú mismo, con tu propio ser? ¿Actuas realmente como piensas? ¿O eres el farol de la calle y la oscuridad de la casa? Yo te invito el día de hoy a ser verdaderamente verdaderos, ciertos. Porque esa fortaleza que te da la coherencia y la integridad no te la da nada más. No busques afuera lo que está dentro de ti y que tú sabes que lo tienes dentro. Primero, busca la verdad, concéntrate en la verdad, vive en la verdad, porque la verdad te hará libre. Y yo te invito en este momento a cerrar tus ojos y a repetir conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?